Con las palabras del rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, se iniciaba la visita del Consejo Asesor de la Confederación Empresarial Valenciana a las instalaciones del Campus de Vera de la UPV. Esta universidad es de la sociedad, es una gran universidad y somos lo que somos gracias al apoyo de instituciones, empresas, personas y que el objetivo es explicar más para que nos puedan ayudar también a desarrollar nuevos proyectos con ellos. El punto de encuentro he elegido la Casa del Alumno. Aquí los integrantes de la comitiva han tenido la oportunidad de conocer los proyectos desarrollados por los alumnos de la Politécnica en el marco del programa Generación Espontánea. El objetivo del día de hoy era abrir las puertas de la universidad a las empresas de la Confederación Empresarial Valenciana y contarles, darles una instantánea de lo que hacemos aquí, del potencial que tiene la universidad desde el punto de vista de innovación, investigación tecnológica, conocimiento, talento de nuestros estudiantes y esa capacidad de emprendimiento que también existe en la propia universidad. La Confederación Empresarial Valenciana fue creada en el año 1977. Se trata de una entidad privada. Desde ella se promueve el desarrollo industrial, la creación de organizaciones comerciales y el progreso en técnicas de dirección empresarial, entre otros fines. Esta es la primera visita de empresarios de la Confederación Empresarial. Hay que decir que coincide mi cargo de vicepresidente del Consejo Social y por tanto la implicación de la empresa y de los empresarios con la Politécnica en este caso y desde luego es la primera y no digo la última porque sí que tenemos intención y la verdad es que el nivel de empresarios que han venido y sobre todo la participación de empresarios, yo tengo que reconocer que me he sorprendido gratamente por la implicación de los empresarios y eso significa, y como he dicho antes en la intervención, que tenemos un compromiso con la sociedad y la sociedad la formamos todos, los empresarios, los estudiantes, los ciudadanos en general. En su recorrido por la UPV, los miembros del Consejo Asesor de la Confederación Empresarial Valenciana han visitado el Banco de Motor de Prueba del Instituto Universitario CMT Motores Cérmicos, también el Instituto de Automática e Informática Industrial, el espacio StartupV, donde se fusionan espíritu emprendedor y talento universitario y la CPI, Parque Científico de la Politécnica de Valencia, han sido otras dos paradas incluidas en la visita que los miembros del Consejo Asesor de la Confederación Empresarial Valenciana han realizado al campus universitario de Vera. ¡Gracias!